muy pero muy buenas amigos de levaTV bienvenidos a un nuevo vídeo nos vinimos acá al taller de más hubo un rencing para mostrarte este celta que está re loco que anda muy fuerte ahora vamos a hablar como ahorita para que nos cuente qué es lo que tiene fin pudimos coincidir maurito muchas gracias por recibirme estamos muy contentos de tener este auto acá un auto que cada vez que compartes algo siempre tiene una mejora siempre mejorando números bueno qué tenemos acá para presentar a la gente bueno esto es un celtita 1004 llevado a 1008 igual como el que tienen acá tiene la tapa hecha full con botadores fijos resorte doble leva de 13 tiene el cuerpo 45 inyectores 440 está forjado tiene bielas y pistones y las aves pistones y apel después bueno corrector el tanque de combustible adelante ahora le hice un escapecito nuevo para tratar de mejorar para el costado y bueno después adentro está todo el interior con dos butacas carreras está peluqueado realmente el auto es armado pero está todo el divianito con la luneta todo porque yo corro una categoría que es por reglamento igual hay un reglamento que cumplió es un auto estéticamente armado de calle ajá te digo la verdad que cumple muy bien la función porque realmente llama bastante la atención como está armado con todo lo del torpedo y lo demás y las butacas traseras disculpen la mugre que me agarró la lluvia el domingo y pasa que venimos con un clima bastante complicado pero si corremos radiales 13 el límite de 175 70 13 y fórmula ahora tengo puesto unas 14 ok ahora vamos a mostrar un poquito o sea corre con 13 con 13 si rodas 13 corren todos con la misma goma aunque varia la marca pero tiene que ser nacional no puede ser perfecto todo eso perfecto bueno más o menos no esté una linda introducción de lo que estás compartiendo o sea primero que nada se ven varios corsas o celtas en su defecto pero quizás sin la mecánica que trae original vos estás ya laburando con una base que como dice acá la tapa de válvulas la original de fórica 1004 un motor que está llegado a 1008 laburazo no porque o sea que tuviste que cambiar para me imagino que bueno vio la cibuñada el pistón y rectificar el blog y después puse todo lo que sería tapa de cilindro leo a todo en 2006 está bien y tuviste que agrandar mucho lo que es el cilindro o sea con metros porque el 1004 viene 77 y medio el 1679 y el 1008 80 y medio la mediva ok o sea estuviste con el cilindro y bueno ahí fue cuando vos decidiste cómo fue el proyecto cómo arrancó mira en realidad yo primero lo tenía mil 4 con yo tenía un corsa ante con nitro viste lo termine permutando por este y ya tenía medio daño silen nada más entonces yo agarré lo chipie en esa época laburaban lo de marco y de fe en el segundo día que fui la chispeamos y después me fui haciendo el múltiple de escape mejoró después le puse la levita mejoró y va al pico en esta época viste y nada iba bajando en un bajando número quería caerme la 3004 y un día volviendo de no me acuerdo había salido a comer algo volví por general paz y se me cortó una válvula no miento yendo a trabajar yendo a trabajar venía despacito y sentí clac clac me vibraron los pies y mi idea era armarlo turbo viste si lo quería armar turbo o sea sacar este motor y poner caro como siempre 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 y me cortó al medio y dije bueno que hago porque era el auto de todos los días ya mismamente este es mi auto nada más no tengo otro ok o sea que vos estás loco o sea porque bueno igual no te culpo porque yo haría lo mismo no me quedaba atrás y nada entonces dije que hago bueno dije yo está lo armo en mil ocho aspirado lo dejo para nitro en un futuro más cómodo lo pongo con nitro nitro porque ya venías tipo de una escuela bastante o sea y es lindo el nitro aparte yo ya tuve el curso anterior con nitro y es una locura pasa que se puso muy caro porque es casi ilegal viste y el que del que consigue te arranca la cabeza arranca la cabeza y nada se puso muy caro y dije ya fue lo armado lo iba a armar para nitro porque después después con el día que se lo iba a poner ya estaba como 6 lucas al kilo de nitro claro imaginate tener una garrafa de 5 más la inscripción más la que tenés que llenar el tubo no 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 me daba me daban las cuentas ni antes y menos ahora o sea claro no ni loco ni ni sé cuánto de cada hora pero si te fijás no hay auto de nitro ya prácticamente sí sí le escapa nada más sí 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 pero ya no hay son todos duros y aspirados así que nada bueno y así fue que tomaste la decisión de empezar a armar y dejarlo aspirado armé mi lucha aspirado y bueno y le dije bueno no sé buscaré hacer las 5 radiales bueno pero tomaste la decisión de ponerle cuerpos o sea eso ya si no viste con una mariposa sola no porque justo tuve la suerte que un amigo había desarmado el auto no podía vender y vendí las partes por fierro y le compré los cuerpos y un par de cosas más y entonces ahí me faltó el armado bueno y con respecto a lo que hablábamos hace un rato de lo que es laburar en un motor de 1004 que diferencias has encontrado porque si laburaste bastante tiempo con los Chevrolet has visto o sea como es cada uno que es que fue hay cosas que te gustan hay cosas que no te gustan que no me gusto esto es mucho más simple de que los que ves los Corsa hoy en día están todos con swap generalmente al principio ponían todos 2.4 después se puso muy caro y empezaron a buscar una opción que es el 2 litros pero obviamente que un 8 es más simple que un 16 tener una leva menos es otra cosa pero hoy por ejemplo la categoría que estamos corriendo ahora la GM así con motor original hay 4 que andan por eso te decía porque hay muy pocos hay uno que es los Twins que es un amigo mío también lo banqueo ahí el auto después tiene un chico llamado Nico de Adorantes de La Plata que es el arma Vertua que también los chicos tienen FIA que corran la regalera nacional que es la zona que corran la FIA y después tenés el de mi amigo Coriliano que es de los Twins y un pibe de Amar del Plata que es de Graciano creo Reis y algo así son todos somos de los 4008 que somos de los 8 voblas que estamos ahí en la punta peleando el récord viste después tenés ese vobla que son todos swap que son casi todos aspirados y hay uno solo Turbo que es el de Tiago un chico de Amores que se llama Amores pero hay poquito con el desarrollado con motor así de fábrica si, si, si o sea motivás un poquito también al que tiene un 1004 que decir loco si hay o sea pasa que hay que ir abriendo el camino porque no es lo mismo que en los FIA y todo eso que ya hay un montón de cosas hechas me imagino que vos has probado un montón de cosas que por ahí pensabas que iban a andar y no anduvieron porque es mucho prueba y error si, si, todo es probar y error, prueba y error, prueba y error ya me ha pasado que probé cosas, gasté plata y no anda y tenés que volver para atrás, buscarle la vuelta para tratar de mejorar y nada, yo estoy siempre tratando de mejorar porque estoy corriendo una libre, estoy peleando el récord y entonces siempre queremos andar más fuerte que la realidad bueno igual la decisión de empezar a participar en una categoría también tiene eso que te permite por ahí seguir creciendo como vos decís con el auto porque quizás lo querés armar para correr no se ve la 5 y si le estés haciendo cosas por ahí no llegas a la 5 ahí y es al pedo y con esto creo que te motiva un poquito más si, si, mira yo corrí toda mi vida categoría por tiempo y no te voy a mentir con el Corsa que tenía antes he ganado en el Pico, en el Galve y varios trofeos pero con este recién hace el año pasado que corrí en la 5 y pegué dos trofeitos y segundo puesto nada más me molesta mucho, bueno igual llegaste a la final la larga con tanto que tiene que frenar crees pata a fondo y 0-0 de relación por ejemplo un amigo pasado antes que cierro en el Galve corría a la 5 y y la estaba buscando en ese momento no llegaba y se tenía que largar en 0-1, 0, tiró a la fondo y hacía no sé empecé haciendo 80, 70 y pico, 60, lo fui buscando hasta que una vez estaba justito y me llevé el segundo puesto porque en la final era la quinta pero largaba ahí en 9, en 8 y lo tiraba a fondo y hacía el tiempo justo a radiales tenés mucha paciencia a radiales, más en el Galve, ahora no sé cómo probar pero con el asfalto viejo, imaginate que yo en el Galve corría con goma nueva porque viste que el piso estaba muy gastado y con las piedritas de punta entonces si la goma no estaba nueva y no tiene cuerpo para copiar esas deformidades era como que se embalaba el auto, no se agarraba lo sacaba a 3.000 vueltas, imaginate que tiene 200 caballos claro, 3.000 vueltas no es nada así como podés ir a sacar a 3.000, lo sacaba y lo llevaba y bueno perdés tiempo en eso también porque y si, eso es todo pérdida y aparte alargás la caja porque lo estás llevando, llevando pero es la única forma que largues y así lo vas buscando y imaginate 3.000 vueltas y yo en Will de corro con goma lisa y lo largo en 6.000 vueltas o sea, todo al revés todo el manejo al revés de una pista hacia la otra bueno, estamos hablando de goma lisa pero radiales, no? radiales, sí vamos, permiso esto de fábrica viene, bueno, no encuentro una radiales así, acá, así esta es la que usaba yo bueno, así y si llegan a hacer esto, o sea una locura si, la va a pasar un poquito más nueva una locura o sea y esto, o sea con que se hace, o sea, se manda a hacer? si, algunas las mandan a hacer y si no tienen locos como yo que la va a tomar mal a dar está bien, bueno, cada uno con su truco como vos estabas diciendo, sea muy difícil que el auto largue con gomas de calle por tema de materiales y todo lo que sea entonces tenés que buscarle la vuelta porque si estás peleando ya veo que ahora empezó a salir el pegamento o sea, ya están con muchas cosas, viste? no es bueno, si, como este, usás estas gomas de este, se las pones y listo, no, o sea, es un proceso que... si, tal cual, empleate pero antes, eh hacías esto también en Wilde sí, no, en el Galvez solamente en Wilde ah, ok en el Galvez va con goma así nueva, así nada sin pegamento, sin nada porque aparte en el Galvez no usan pegamento recién ahora, viste, que están pinzando también las Black y eso pero todavía como no se volvió pero, nada, es lo que ve, estamos atrasados veinte años a los Yankees claro sí, ya lo hicieron mil veces no olvidate, no tenemos chance pero bueno, eh pero sí, mejora hay que buscar el pelito en todo todo suma dos, tres números de acá un caballito, dos de allá y todo va bajando igual que los kilos los kilos es muy importante ¿cuánto pesa el auto? y el auto por reglamento tiene que pesar ochocientos kilos eh con el veintiocho por ciento atrás ajá, claro con piloto ah, con piloto también pues yo dije ochocientos kilos del auto bastante pesado por así decirlo porque, o sea eso pesa un FIA claro, con un FIA la raidera nacional pesan siete veinte con piloto claro, por eso te digo o sea, yo para si quiero correr esa categoría tiene que correr solo el auto sí, sí porque yo sí lo maneja con dos remotos peso ciento ocho pero si subís o no aliviaran tampoco llega te ve que da como treinta, cuarenta kilos pasado el auto claro es y está buscado ya el auto viste sí, me imagino o sea, si hace cuento que que venís con con el proyecto de este auto poniéndolo en pista a de aquella ve que lo tungo sí no, hace como cuatro más de cuatro años lo debo tener que estás yendo a correr así aspiradito en mil ocho sí, sí, sí ah, no, en mil ocho y ponele tres años igual es un montón de tiempo va a ser como todo full armado con black corría antes sí, corría con black después nada empecé a buscar y probé la Royal y me gusta más es más divertido manejarlo eh antes de ver todo esto de la goma Lease y todo eso ya en el Galve es más no sé me gusta más manejarlo más más a mí el pedal sí, sí, sí la poné el cargador a fondo sí, sí, sí olvídate todo forjado vielas y pistones o pistones solos? vielas y pistones vielas y pistones vielas y pistones vamos a hacer porque es desarmable viste? acá salen los cuatro caños se hacen dos y que son desarmables y después se hace el trombón que es desarmable también y vamos a hacer lo que es las dos y y el trombón todo lo que es hasta la cola toda una medida más chica se te puede armar otro motor igual que este y te aseguro que capaz no sé la toma ponele la toma a mí me funcionó bueno, al otro motor no le gusta capaz claro ¿entendés? eso hay que probarlo siempre todo obviamente ya más o menos tenés un parámetro tenés un parámetro de que si va a andar o no pero igual viste siempre que proba todo sí, sí, sí después bueno, vemos acá los cuerpitos, inyectores 440 por suerte conseguíles los inyectores que tenés sí lo que se usa hoy en día acá en Argentina ¿Leva de qué alzada usas? 13 milímetros 13 milímetros botadores fijos esa es la reforma botadores fijos no, no, yo no tengo reforma yo los mismos originales los desarmo y los hago fijo yo con bolilla de acero adentro ah, o sea, eso es hecho por vos claro, bolilla de rolemán diferente medida ahí como una pastilla vas probando ah, porque los botadores hidráulicos la luz se la da la misma presión de aceite claro pero vos se la estás dando con la con la fija, claro con la bolilla de acero adentro o sea, lindo laborito también ese sí, sí pero lo que pasa es que el eso no sé yo tuve mala experiencia y se regulan viste aparte nada, no van claro yo hice eso y tuve resultado ya está listo porque la bolilla de acero no se aplasta nada sí, sí, sí eso queda para toda la vida y lo que es bueno, tenemos acá el tanquecito el tanque, sí ¿qué combustible usas? ahora uso 50% de metalal 50% de metalal y Nasta Infinia uso de YPF está bien bueno, después vemos acá batería batería chiquita batería chiquita sí, caja tiene caja lansia le pusiste caja lansia la caja lansia sí o sea, la caja lansia misma de no, de palio de palio que ya viene lo que sería contra el bloc eso coincide todo para todo después hay que hacer las patas que también la hizo un amigo del Máscara de Córdoba sí igual que las selectoras las varillas todo eso va a hacer todas las reformas el loco este pasa que con esto está perfecto es que la caja Corsa es un tema es muy de juguete viste yo el año pasado hice el récord con la caja Corsa hice 8.28 y ahora estoy haciendo 8.09 8.09 con el mismo motor y cambié la caja sí, sí, sí tiene largo en segunda la primera no la tengo saqué porque viste que es un problema ya me ha pasado con la otra caja ah, claro sí, sí, sí la tercera metí primera y no la necesitas anti primera bala porque ya se la sacaste no, no, no no, no olvidate y después la armo en segunda la segunda original y tiene tercera y cuarta recta y la quinta también pero bueno, claro en la quinta no pero es copado entonces porque podés armar relaciones de podés jugar mucho en el Corsa no tenés la opción de cambiar de engranaje por engranaje sí, sí delimita mucho, viste y aparte es todo muy muy mami, viste los desplazables los comparás con este con el de FIA son más cojuy sí, la revanca y toda otra cosa sí, sí, sí bueno, vamos a mostrar el interior ahora así no te hago calambrar más porque... no, no pesa nada se trata de guardar después vemos acá permiso sí, abrile ahí te prendí algo miren lo que es el interior el interior permiso sí, ahí te lo podemos contar es lindo el tablero de este auto me encanta la verdad que sí son de RAISTECH después tenía RAISTECH 1000 un R1000, perfecto ¿cómo hace? ¿cuánto tenías RAISTECH? y no, hace... desde el que arrancaste el proyecto sí, yo antes tuve tenía FT350 pero era el momento que iba andando a lo de Marcos que me quedaba imagínate, acá tengo 35 kilómetros ida y vuelta era un dragón el auto acá porque la la 350 es EFI y llegué a los 4 todo el tiempo esta la puede ser secuencial esta la puede ser secuencial ¿sabes cómo me cambió? sí, me imagino imagínate que se la cambié a un pibe que me encontró en el Galvez y me dio la RAISTECH 0 kilómetros en caja toda cerrada y encima plata arriba y cuando yo le di la FT350 usada saliste ganando porque encima alta compu y encima me gastaba mucho menos y nada estaba chocho solamente por eso lo cambié lo opcionó como se ha cambiado fue él pero bueno pero medio especial y nada yo como en ese momento lo usaba para para ir y venir y no me quedaba una locura igual lo que le estás contando sí, es loco estaba desquiciado re lejos usando el auto yo tenía 17, 18 años era un guacho claro bueno ponemos acá tablerito todo como vos decís yo si no me decís que no le sacaste cosas te creo eh porque se lo nota el cinturón es tres puntas viste que como está acá agarrado tiene que tener los cinturones la verdad muy lindo está está muy prolijo la copa está ahí porque me quedó el domingo porque vos toda la fecha la tenés que llevar ah mira no sabía porque cualquiera te puede bajar el número entonces actualmente estás teniendo el récord actualmente lo tengo yo perfecto el récord 8 válvula EGM claro después tenés el 16 válvula y después tenés el récord sobrealimentados un 3 récord 7,98 me dijiste que es no el récord es 8,09 8,09 8,09 por la pista mala perfecto eh bueno la próxima vez y que se siente para vos haber logrado eso no es una cosa hermosa porque laburo 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 para todo el laburo ¿te imaginabas llegar hasta ahí? eh no la verdad que no jajajajaj pero bueno se cumplió y nada quiero ir ahora quiero bajar los 8 ya está es así esto siempre quiere más ustedes ya saben son todos fierreros como es es un vicio bueno lo podemos escuchar en marcha el auto un poquito no lo prendo desde estaba pasado creo esto es un arranque en frío mira como regula loco 800 vueltas por mi se vea a montar hacia afuera por mi se vea a montar hacia afuera permiso voy a montar hacia afuera a montar hacia afuera no 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 a no no No, no. No, no. No, no. Hay que seguir defendiéndola, me imagino. Sí, 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 obvio. Sí, porque si me la pueden sacar, ponés la última fecha del año en diciembre, te la pueden llegar a sacar y la perdiste. Ahora sí, ya te quedás el récord en la última fecha y es tuyo, ya la copa te la ganás. Ah, bien. ¿Cuántas fechas quedan? Queda, ahora esta la perdimos, queda la de octubre, noviembre y diciembre. Tres fechas quedan. Tres fechitas quedan. Una vez por mes, corremos todos los tercer domingo de cada mes. ¿Corren por récord y por puntos o solamente por récord? Por campeonato también, sí, sí. Ah, está bien. Creo que estoy en cuarto yo en el campeonato. Pasa que siempre llego a la semifinal y voy por pista mala porque los de Seguarvila hace el mejor tiempo. Claro, entonces elegís pista. Y me cagan la pista y entonces no tengo chance contra ellos. Sí, sí. ¿A cuántos números estás, ponéle? Y ellos, el récord de Seguarvila es 7,88 hizo el chico este de Inti Juan, de Palmeiro. Y después tenés el turbo que hizo 7,70. Fua, sopletones mal. Sí, nada, pasa que como somos poco autos, hay poco parque, nos la podemos dividir, viste, como la LSA. Sí, 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 LSA y la otra. Corren 8 por un lado y 6 por el otro. Sí, sí, sí. Pero bueno, no hay muchos Cors armados, entonces tenemos que correr juntos. Después vamos a tratar de buscar la vuelta el año que viene para que el 8 habla tenga un changüí más de hacer una tirada más por pista buena porque mismamente nos va en contra de que no tenemos chance del 16 y también nos corta el chorro de poder llegar a hacer un récord o de llegar a la semifinal, a la final, lo que sea. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos tratando de buscar la vuelta con una categoría nueva. Se hizo el año pasado y recién ahora este. Está empezando a crecer de a poco. Cada, de a poquito. Está bien. Así que bueno. Bueno, y otra cosa, si te quieren seguir en tu Instagram, ahí les dejo tu Instagram para que te sigan. Abriste tallercito, o sea, ya lo tenés hace un año. Sí, mecanica, la publicación. Ahí tengo una tapita para hacer de Corsa. Perfecto. Me la llevo puesta. No, me estaba para Leo, después vendo toma de aire, Leo, lo que sea, fierro. Todo lo que sea de ese. Junta a medida de tapa cilindro, hago tapa, mariposa, tengo para escanear. Perfecto. Bueno, ahí le dijo tu Instagram entonces. Sí, es como la Calco, Mawoom Race. Perfecto, Mawoom Race. Me llevo la de Bambama. Bueno gente, me llevo la Calco y me llevo la verdad esta gran impresión del auto de Mawoom. Felicitaciones nuevamente. Y si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. No olviden de suscribirse, compartirlo y darle like para que Leo TV siga en marcha. Nos vemos en la próxima.